El lugar estaba lleno de bombas, entonces si yo salía o si mis amigos salían a correr a asistir a la persona, pues podíamos explotar. Yo soy el único hombre, el mayor, y siempre he tenido a mi mamá, mis hermanitas, mi papá nos abandonó muy chiquitos, entonces yo creo que ver por mi mamá y por mis hermanas desde muy chiquito ha sido el recuerdo alfa que yo siempre he tenido. Sí me acuerdo una vez que estábamos en combate y uno de las camionetas recibió un golpe por una bomba. La camioneta se voltea, el que estaba arriba protegiéndonos con la arma, obviamente le cae la camioneta encima. En ese momento es una decisión que uno tiene que hacer, muy difícil, porque es uno de nuestros compañeros, pero a la misma vez el lugar estaba lleno de bombas, entonces si yo salía o si mis amigos salían a correr a asistir a la persona, nos podíamos explotar, entonces como parar el resto de mis hermanos y a mí físicamente y no correr donde una persona, hacer esas decisiones y saber que el man ya se va a morir, ha sido una de las cosas más difíciles que yo he pasado en mi vida. Bueno, definitivamente anécdota, muy agradecido, eso me ha hecho la persona que soy hoy. Lo que les quiero decir es que siempre, siempre, siempre abracen la adversidad, porque la marina me ha llevado a unos puntos muy, muy difíciles, pero por eso me ha hecho la persona que soy y cositas como esta no me afectan. Entonces yo pienso que la mejor anécdota de la marina es que me ha llevado a puntos tan bajos y ya nada, 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 me queda grande, nada me afecta y todo, o sea, soy la persona que soy por eso.